24 de julio, Fundación de Nuestra Señora de Cambrón. Esta fiesta celebra la Fundación de Nuestra Señora de Cambrón cerca de Mons Ainaud en Bélgica por Anselmo de Trasigny, Señor de Perón y Canon de Cigny en el año 1148. La abadía de Cambrón fue fundada en el río Bianche y fue la casa hija de San Bernardo de Claraval. Se ubicó a algunas leguas del monte en Cambrón, Castiu, en Ainaud, Bélgica, y tomó su nombre del terreno donde se construyó. Cambrón a su vez tiene casas, hijas en las abadías de Fontanel y otros seis sitios. La imagen de Nuestra Señora, anteriormente honrada en Cambrón, fue famosa por un gran número de milagros y sanaciones milagrosas. Una capilla dedicada a Nuestra Señora de Cambrón fue construida en Mons en 1550 en una parte del Parque del Príncipe. En los siglos siguientes, los magistrados de Mons hicieron construir una hermosa puerta para el santuario y agregaron otros adornos. En 1559, los ladrones se rompieron en la capilla y robaron todo lo valioso que se encontraba allí. Hubo una pequeña oratoria muy frecuentada. Después de la Revolución Francesa, cuando el Estado se hizo cargo de todas las propiedades dadas a los servicios religiosos, esta capilla de Nuestra Señora de Cambrón también fue demolida después de que toda la madera, el hierro y el plomo fueran removidos. La estatua de la Santísima Virgen que decoraba el altar se colocó en la iglesia de Santa Isabel en Mons. La abadía de Cambrón fue reconstruida en el siglo XVIII, pero el emperador del Sacro Imperio Romano, José II, ordenó su desalojo en 1783, más tarde se vendió a un conde rico que construyó una mansión en esa propiedad y la tierra perteneció en manos de su familia hasta que se vendió en 1993 a una familia que convirtió el lugar sagrado y venerado en la ubicación en la ubicación de un zoológico público conocido como el Paindaisa. Una historia que se cuenta sobre Cambrón es la siguiente. A principios del siglo XIII, un hombre llamado William, que había abrazado la fe, la verdadera fe, que fue empleado por el conde de Haidnaut. Una vez, cuando viajaba, se detuvo en la abadía de Cambrón. En una de las habitaciones, una foto de la adoración de los reyes magos en un ataque de rabia, recortó la figura de la Virgen María. Un carpintero la descubrió y lo habría matado en el acto si no fuera por la mano restrictiva de uno de los religiosos. En la confusión, el hombre escapó. El Papa de Aviñón, a quien se remitió el caso, exigió el castigo para el hombre. Fue capturado y luego liberado porque continuó negando todas las acusaciones. Cuatro años más tarde, un anciano, que había sido herrero, fue inspirado para vengar el insulto ofrecido a la madre de Dios. Consultó al abad de Cambrón y luego le pidió autorización al conde de Haidnaut para combatir al hombre acusado por aquel delito. Los resultados de ese vuelo no fueron registrados. Ave María, purísima, sin pecado, concebida, Madre Santísima. Nuestra Señora de Cambrón, ruega por nosotros.